Un joven fue arrestado tras amenazar a una profesora de la Universidad de Miami y a otros miembros de la comunidad. Así es, Holance Nogueras desde UEM nos tiene toda la información. Holance, adelante. Gracias y buenas tardes. Un joven ruso, un antiguo estudiante aquí de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami, está en problemas con la ley después que se enamoró perdidamente de una profesora adjunta de su escuela. Pero comenzó a ciberatacarla y también a otros miembros de la comunidad. Una jueza de Miami-Dade impuso hoy una fianza de 500 mil dólares a Fyodor Dobroev, acusado de acosar cibernéticamente a una profesora asociada de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Miami, a la que amenazó con matarla o hacerle daño físico, así como a miembros de la comunidad negra y homosexual. Dobroev, de origen ruso y 32 años de edad, enfrenta cargos de escribir amenazas de muerte o daño físico y acoso agravado. El año pasado, el joven concluyó un curso de administración de negocios en la Universidad de Miami, donde coincidió con la profesora. Pero el pasado 19 de noviembre comenzó a enviarle correos electrónicos en el que, en un principio, le declaraban admiración y amor, pero después, amenazas y mensajes intimidantes de muerte y heridas infligidas. El joven es un ex militar que estuvo en el Army y en varias misiones internacionales, pero el último año ha sido arrestado varias veces bajo un comportamiento violento y bajo los efectos del alcohol. Dobroev fue arrestado el pasado 29 de noviembre por la policía de Miami Beach bajo efectos del alcohol. Hola, once nogueras, pasamos al estudio y más noticias. Feliz Navidad, les desea América TV. Siempre contigo.